Saludos papá. Saludos mano, ¿todo bien? ¿Todo bien? Bueno, ahorita, gracias. Saludos papá. Saludos papá. Saludos mano, ¿todo bien? ¿Todo bien? Bueno, ahorita, gracias. Saludos papá. La bombilla energiza sus vibras con las bombillas del tanque, y todo mojito, pero pueden pedir margaritas o algún tipo de traje. Este por lo menos es el color, fresa, sangrilla, en casa también. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.